Como cada año, las fotos ganadoras del World Press Photo serán exhibidas en la Ciudad de México y el próximo viernes 27 de julio podrás verlas en el Museo Franz Maya. Además de las diferentes categorías para premiar a las mejores fotos del año y de todo el mundo, el mayor de los premios se otorga a la mejor foto del año. A continuación hacemos un recuento de las últimas cinco imágenes que han recibido este galardón. 2014 John Stammeyer En 2014, el fotógrafo estadounidense John Stammeyer se llevó el premio gracias a la fotografía de un grupo de inmigrantes africanos que se encontraban en la costa de Djibouti. En la imagen se muestra a todos levantando sus teléfonos en la noche, tratando de captar un poco de señal desde Somalia y así poder hablar con sus familiares. Djibouti es una ciudad en donde los migrantes hacen parada cuando se dirigen a Europa saliendo de sitios como Somalia, Etiopía y Eritrea, 2015. Mas Nissen siendo que Rusia es un lugar complicado en cuanto a temas de diversidad sexual, Mas Nissen logró capturar en su apartamento de San Petersburgo, un momento íntimo entre John y Alex. Una pareja gay. En Rusia. Pertenecientes a la comunidad LGBTI más deben enfrentarse a discriminación no solo social, sino también legal, hostigamiento e incluso ataques violentos de parte de grupos conservadores religiosos y nacionalistas. 2016 Warren Richardson Luego de que un refugiado sirio pudiera cruzar la frontera de Serbia a Hungría, un hombre le entrega a sus bebés a través de un alambre de púas. En ese momento, Hungría estaba poniendo dura resistencia hacia los refugiados que trataban de ingresar a su país. En julio de 2015 comenzaron la construcción de una valla de barrera de 4 metros de altura a lo largo de la frontera con Serbia, esto con el objetivo de evitar que más refugiados pudieran entrar. 2017 Buranoz Feliz y titulares como la foto de un asesinato fue premiada en el World Press Photo circularon en los diarios del mundo debido a esta impactante imagen capturada por Buranoz Feliz y luego de que Mevlut, Mertal Tintas disparara al embajador ruso Andrey Karlov en una galería de arte en Ankara. Durante una exhibición, mientras el embajador estaba hablando, el turco gritó a Yahuacbar, Dios es grandioso, seguido de No olvides a Alepo. No te olvides de Siria y disparó. Minutos más tarde arribaron fuerzas especiales turcas quienes dispararon contra el terrorista. 2018 Ronaldos Chemit este 2018, la foto que se llevó el máximo premio, la mejor foto del año del World Press Photo, fue la capturada por el fotógrafo Ronaldos Chemit, de la agencia France Presse, AFP. Su fotografía muestra a José Víctor Salazar, un joven venezolano envuelto en llamas durante una de las protestas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dicha imagen fue tomada el 3 de mayo de 2017 en Caracas, toda la información referente a la exhibición podrás encontrarla a través del siguiente enlace, franzmayer.org.mx ¡Suscríbete al canal!